Buenas tardes, en este día les voy a recitar un poema a todas las madres, en su día. Mi poema se llama Manos de mi madre, tan acariciadora, tan blanca, que solo ellas saben abrazar. Solo ellas son las santas, solo ellas son las que aman, las que todo prohíba y nada reclama. No hay palabras para decirte cuánto te amo y agradecer a Dios que te ha dado un corazón tan grande. Te amo, Mami. Gracias.